Durante un traslado de partida a Lidán, la diputada Amarilín Bayarino arremetió contra su colega Edwin Zúñiga por presuntos negociados con los carros cisternas en esta entidad. Debemos realmente no permitir que vengan con engaños de campaña. Y yo tengo que reconocer que el culpable, uno de los grandes culpables que nosotros en Arraiján no tengamos agua, Arraiján y La Chorrera, es Rómulo Rux. Porque él tuvo la oportunidad en su momento, porque le dieron la confianza de dirigir el canal de Panamá. Como ministro, también como directivo, presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Y además de eso, como presidente para la transformación del sector agua potable y saneamiento. Y no vamos a permitir, y lo digo porque yo sé que los medios de comunicación nos están escuchando, y él se ha ido a los medios de comunicación a mentir nuevamente, diciendo que él va a resolver el problema del agua en Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!